Y todo eso, ¿y qué se siente llevar cocaína a los Estados Unidos? Oye, porque vaya practicando, vea. Acabamos de hacer un leve intento de hacerle una broma a alguien que salió corriendo apenas nos vio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Sean bienvenidos. Pepe, 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 es mi video. Cierto, cierto. ¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con Carlos y con Sebastián Lamos, ya los conocen. Buenas tardes, mi gente, días, noches, a la hora que termine este video. Ayer se supone que nos íbamos a encontrar, pero había demasiada gente. Yo me quedé esperando donde no era, él se fue. Y aparte de eso, se vino disfrazado, hermano. Y no, y ustedes, si ven el vlog del viernes, pues la policía llegó, entonces también se nos fregó mucho de la cosa. Pero hoy lo que nos va a detener yo creo que va a ser la lluvia. De igual forma, el día de hoy es introducir a las personas a una entrevista. Entonces, ya lo conocen, acá nos lo van a empezar a ver más seguido porque es que quiere hacer también vaina de este y hacer videos y no sé qué. O bueno, ese es el chiste. ¿Qué opinas sobre la gente que ahorita... Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Después le pregunto el nombre a ella. Hable duro. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos. En el lugar de los hechos, con la noticia, quítese y cueputa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? La mona. ¿Por qué te dicen la mona? Porque sí. No, te lo juro. Porque te la pasas como en palos y en palos y en palos, ¿no? No. ¿O saltando en lianas? No. ¿Eres como una gata pero en versión mono? No. Bueno, la pregunta del día de hoy es... ¿Qué talla de brasier eres? No sé. ¿No usas brasier? Sí. Ah, es que eres un niño. Esto va a ser raro pero te va a gustar. ¿Te quieres casar conmigo? No. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes, Sara. ¿Qué opinas de la gente que ahorita se montó en el resbaladero la gente grande? ¿Cómo? No entendía. ¿Sí lo dije bien o no? No. Tus mejores frases, tus mejores poemas... Está bien, pero llega un momento en la vida que creo que hay que retirarse. Cuando ves que ella lleva tres días ignorándote, porque tú le hablas y ella está así. Cuando ves que hace eso, yo creo que es momento de... Oye, coger tus armas y retirarte de la batalla porque ya eres pesado. Oye, tenga usted aquí. ¿Cómo estás, Sara? Sara, mucho gusto. Me llamo Manuel. Mucho gusto. Sara, quería preguntarte. ¿Sí viste que ahorita un señor como de dos toneladas se subió, estaba ahí, no casi la rompe? Ay, sí. El señor está allá, vean. Volteámonos para saludarlo. Señor de dos toneladas, ¿cómo estás? No, mentira, es que no venga el señor de dos toneladas. ¿Qué opinas tú que una persona que ha sido dos toneladas se suba un juego de niños y lo daña? Me parece estúpido. ¿Quién, yo? No, la persona que se montó en... ¿Estás tratando de decirme estúpido? No, no, tal vez. ¡Ay, sí, 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 cállate, babosa! Espera. Esa no, ya está muy épica. ¿Otra? Algo suave. Vale. Mucho gusto, caballero. Mi nombre es Sebastián, ¿el suyo? Andrés. ¿A qué se dedica? Comerciante. ¿De como cocaína y todo eso? De todo eso. ¿De todo eso? ¿Y qué se siente llevar cocaína a los Estados Unidos? Bueno, estoy haciendo una encuesta de qué casoncillos se usan más, los negros o los rosados. Depende, si es el hombre negro. Depende de qué equipo sea. Yo lo tengo rosado, pero sí del equipo de los machos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Quiere verlos? ¿No? Allá ella quiere verlos. Mira, la pregunta para ti es, ¿cuál es tu nombre? Jasmine. ¿Qué se siente estar embarazada? El macho. Ay, terrible. Terrible. ¿Qué piensas? Y más si no es deseado. Cuando es deseado, pues normal. Pero si es sin desear, terrible. Imagínate, algo inesperado. Claro, como yo. Pobre cosita fea. La pregunta es... ¿No lo esperaban? No. Yo fui un condón roto. Mi mamá me dice que fui un error. ¿Qué piensas tú de que el gobierno de Colombia va a dejar el tiempo de parto a siete meses? Tío, mi Dios mío. O sea, es mejor porque duran menos. Duran menos, sí, porque es que nueve meses es duro. Pero salen como raros. Claro. Porque desde ahí es donde salen las personas que son raritas. Como mi amigo acá presente. Sí. Porque él tiene una enfermedad que se llama culitis crónica. Se llama que le gusta dar cola a todas las personas que ve. Sí, sí, sí. Ahorita anda ahí apretando. Vea cómo está. Bueno, la última pregunta es... ¿De qué calor son tus calzones? Los niños, adivínelos. Negros. Oye, tranquilo. No te pases de listo conmigo, muchacho. Negros. Negros. ¿Sí? No. Blancos. ¿Azules? No. Beige. ¿No tiene? No. No tiene. Son de color transparente. Transparente. Vale, muchas gracias. Sí, vea. Conclusión del video. Pueden hacer el contenido que ustedes quieran. Con la primera conclusión del video me voy a copiar una despedida. Entonces todos vamos abajo, todos vamos abajo. Conclusión del video, señor Sebastián. Conclusión del video. Hagan los videos que ustedes quieran, hermano. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias por haber visto este video. Ojalá no se preste para ningún malentendido. Y nos pillamos mañana en una próxima aventura. Igualmente les voy a decir algo, mi gente.